Ese demonio Con un aplauso Sal Demonio Sal Sal y deja al hermano en paz Se transformo No Ahora es guapo Es guapo Es un milagro Amén 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 Flipo, sal de ahí De una No, no, no Que se despierta Corre La culpa tiene 100 euros Y el Giorgio Yo no Si no ha tirado nada entero, hombre Que si se le tiró entero No pasa, se le ha metido por abajo Cágate su puta madre, el Giorgio tiene la culpa Tu madre no 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 Ah ¡Aaah! ¡Macha! ¡Aaah! ¡Qué tipo, güey! ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Concha de tu madre, güey! ¡Aaah! 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 ¡No, mentira, güey! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que, güey! ¡Ay, Dios, mía! ¡Esta mochila va a flotar en rojo! ¡Uno! ¡Aaah! 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 ¿Por qué corres, hija de tu puta madre? ¡Mira, mira, mira! ¡Yo me fui! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y de ahí sigue a 1099! ¡Mira, esa! ¡Deja de reír! Para empezar a dibujarles y esas cosas son blancos. ¡Eeeeh! ¡No, no son blancos! ¡Así que no los vieron! ¡Aaah! ¡Jeje! ¡Tenemos! ¡Mira, es que Capri tiene el ángulo clave de que se le ven las piernas! ¡Ya le expliqué al chat! ¡Bueno, me compré calzones! ¡Me compré ese! ¡Este! ¡Este otro así! ¡Este! Ese esta mortal Ese esta mortal Con este Con este destruye snappes Y con este destruyo algo No Let's go Ya Destruyo algo Con ese igual No, ya Que tengo que hacer en la cabeza Quiero tener Soy un estupido refri Por lo menos de ese tamaño, mira Me dolió mucho ¿Qué onda contigo? ¿Por qué hiciste eso? Te lo juro Por Dios Párate ¿Qué onda? No puedo no No Párate Buenas tardes Les gustaría Escuchar la palabra De nuestro Señor Jesús Cristo Un mes de Twitch Un año de Twitch Y volvió Y volvió mejorada duramente Miren esto Miren esto Miren esto ¿Cómo te extraño Twitch? ¡La puta madre! ¿Cómo la extrañamos, boludo? Un año Esperen What the fuck Miren esto Miren esto Miren esto Mucha vieja Miren esto Miren esto Vecino, por favor Guarden silencio Cállate la verga vecino No, mami Como que se escucha Pero si la compré Con pinche Vecino La vas a matar Perro Espérate Ay Mi amor Oiga vecino ¿Me escuchas Al vecino? Claro, claro Vecino pues Baje ese en silencio Y no interrumpa Por favor Claro, claro Nomás vecino Hay que enjarrar bien Esta pared Que se escucha todo ¿O no? Sí viejo Ya voy a encargarme Eso en esta semana Ah bueno Ahí se va Ahí me aviento Una su salud Dale, adiós 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 A la verga Esta mañana Aquí Yo a eso venía El sábado y domingo Pero de paso venía Sabiste Y después me dijeron De que Ah, está el evento Ah, pues me hago un día antes Ah, no mames Que le pegaste un moco Al stream, güey No, no, no Como ya sabía lo que ibas a hacer ¿Cuál es la primera vez Que lo hace, güey? Adiós Adiós Pasen mis de clip No, mames Ayer Ayer la partida Hasta que nos la mamamos ¿Qué? ¿No pedías cremita? ¿Ya qué, güey? Si quieres Ya me la mamó Pero Esta No No Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¡Ey! ¡Completo, bitch! Esta es muy chula Muchas gracias Ya Nada más era Una probadita Del look Para si se puede No, se me fue Se me fue Perdón Era para ver Si todavía respirabas Ah, no, pues gracias Una disculpa En algún lugar En algún lugar Puedo comprar Se me fue Es que me gusta Violento, sorry Este es unại Así No, no Sí Ni Ni Van Al No So Ahora el tema es que estamos con 10 HP Ayayay Se esta viendo en primera... Nooo amigos ¿Porque no me dicen que soy un gobero? Nooo boludo Diganme la escena rapido hijos de puta Estuve hace media hora EW Porque pues me la paso ahí toda la noche Entonces si me da un poco de miedo Entonces hace como 15 días, 20 días Yo estaba dando un rondín Ahí en el mercado de los guaracheros Y de repente escuché una voz Como de una señora Que me gritó, que me chistó Oye Entonces yo volteé y vi que alguien se dio la vuelta Vi la sombra en la luz Entonces rápido pues me acerqué a ver A ver si era alguien Y de repente pues vi que Era un pito bien parado Con unas bolotas Estaba gritando chupenme Vamos a hacer un corte comercial Y vamos a pedirle a esta persona ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!